hola chicas bienvenidas al canal miren vamos a estar haciendo unas rueditas de cartón que nos van a servir para tapas de los frascos esos de cristal que están ahí también vamos a trabajar con cuchara chicas primero vamos a cortar las rueditas y ahí miren yo tengo dos corchos son otros para otra tapa vamos a hacer dos tapaderas diferentes vamos a estar cortando las cucharas yo tenía unas cortadas ahí pero les muestro cómo las corte ahora vamos a estar pegando este las cucharas en uno de los corchos poco a poco vamos a tratar de formar una flor no se desesperen chicas porque es un poquito tardado porque tenemos que esperar a que no seque muy bien y pega muy bien en el corcho les digo porque si la quieren despegar se va a romper el corcho entonces hay que tratarlas con cuidado para poder pegarlas muy bien ahí le vamos a dar la primera vuelta luego le voy a dar otra vuelta y este ya vamos a tener como una flor ustedes ahí le van a ir le van a ir viendo chicas no hay necesidad de que yo les diga cuántas cucharitas fueron porque puede variar puede variar y para que no vayan a decir ah tenían que ser tantas no miren ahí le voy a estar pegando nada más y en el puro medio le voy a estar pegando una bolita que es de madera así como si fuera una perla esa se la vamos a estar pegando ahí en el centro la van a detener un poquito chicas porque la verdad si tarda un poquito en en secar pero la pueden poner a un ladito la van a reservar ahí entonces ahora miren con los dos cartoncitos que cortamos voy a hacer la otra tapa va a ser diferente a esa la que a ustedes les guste más es la que van a hacer esta es muy sencilla le voy a estar poniendo cinta alrededor nada más para que no se le ve el cartón porque la vamos a pintar de color dorado chicas esa y la florecita que tenemos ahí hay que pintar las chicas también entonces para que nos quede así del mismo tono miren ahí ya están pintadas ok ahora vamos a estar trabajando los frasquitos le voy a estar poniendo unas rueditas de color plateado que la verdad este son papelitos ya vienen así en ruedita en como si fueran un lentejuelón también les llaman nada más que este es papelito y el lentejuelón pues es este de diferente material pero igual este es papel y le vamos a estar poniendo a todo el frasco chicas así nada más salteadito no le vamos a estar poniendo tan tan junto para que se nos vea nada más así unas manchitas ok es eso vamos a hacer con los dos frascos se los vamos a estar poniendo a los dos y van a quedar muy bonitos miren ahí ya casi terminamos ahí están ya los dos frascos ahora le vamos a estar poniendo unas piedritas unas piedritas en la parte de arriba a los frascos sin llegar hasta hasta el mero arriba sino que abajo del bordito es que esos frascos tienen un bordito pero si ustedes tienen de otros esos son más bien como pueden pasar como vasos chicas pero ustedes este los frascos que ustedes tengan los pueden decorar así igualito o pero de diferente color si gustan ustedes no le vamos a poner entonces al otro también le vamos a estar poniendo y también le vamos a poner en la parte de abajo chicas para que ya quede bien decorado el frasquito miren ahí le vamos a poner en la parte de abajo a los dos también igual los otros frasquitos que tengo ahí de cristal son también unos vasitos eso los compré en waldos chicas los compré en waldos muy económicos la verdad y me van a servir para esta linda manualidad ahorita van a ver cómo los vamos a poner es toda la decoración que le vamos a poner a los frascos esto chicas porque para que no se nos vea muy cargado ok lo pueden utilizar en la decoración que ustedes gusten en lo que gusten ustedes yo voy a poner dulces ahí voy a puedes poner dulces pues también y es miren ahora lo que vamos a hacer es esto se lo vamos a estar pegando el vaso el otro lo vamos a voltear boca abajo y se lo vamos a estar pegando ahí así va a quedar transparente chicas esta decoración esta manualidad perdón así va a quedar porque le vamos a estar poniendo dulces yo le esta vez le voy a poner bombones porque ya tenía dos bolsitas de bombones pero son bombones diferentes los que tengo entonces uno se los voy a poner así en rosita y blanco y los otros son como tipo florecita parece entonces se los voy a poner en el otro frasquito es muy bonita la decoración chicas esas las puedes poner en un centro de mesa este en la mesa de centro de tu de tu sala en alguna credenza donde gustes ponerlos pero es muy bonita la decoración ahora ahí viene la magia le vamos a poner las tapas ustedes me pueden decir la que más les guste la tapa que más les guste este son diferentes las s diferentes para que ustedes vieran que las dos se ven muy bonitas muchas gracias chicas por haberme acompañado este las espero en el próximo vídeo si te gustan mis vídeos me regales un poderosísimo like las personas que ya están suscritas mil gracias chicas y a las que aún no lo han hecho háganlo y activen la campanita es gratis para que cada vez que yo suba un vídeo youtube les esté notificando muchísimas gracias chicas por todo todo el apoyo que me han dado estas manualidades son hechas especialmente para ustedes qué bueno que les han gustado hasta luego bye